Tres grandes aspectos se han trabajado a lo largo de este convenio. Un primer aspecto que va orientado a los miembros del Ejército, que apunta a desarrollar competencias en ellos, en gestión de conocimiento, en habilidades, en cuanto a cómo tratar a las comunidades, a los niños, y desarrollar una serie de elementos de gestión de conocimiento que apuntan a que los miembros del Ejército puedan saber cómo atender un tema de violencia intrafamiliar o abordar los temas de violencia de género, etc. Todos esos elementos permiten que haya una formación por parte del ICBF a los miembros del Ejército. Un segundo grupo de beneficios apuntan a que nuestros jóvenes que están en condición de adoptabilidad en ICBF puedan acceder a la libreta militar en las condiciones y los protocolos que se han construido con el Ejército. Y un tercer grupo de beneficios de este convenio es que conjuntamente, entre las direcciones misionales del ICBF y el Ejército, hacemos un acompañamiento a aquellas actividades que el Ejército lleva a cabo en sus territorios donde está operando, con los niños, tales como circos, tales como eventos de entretenimiento, donde estamos allí para apoyarlos técnicamente.